qué le pasa a la secretaria quien es un drama coreano del año 2018 de comedia donde hay una historia muy interesante de un joven millonario quien está enamorado de su secretaria vamos a decir aquí lo que me gustó y lo que no me gustó donde yo lo voy a llamar lo bueno y lo malo del drama empecemos con lo bueno la escenografía me encantan los dramas donde se ven espacios muy amplios donde su vista puede recoger prácticamente todo el panorama la iluminación estaba también muy bien y lo recalco porque he visto otros damas coreanos que lamentablemente tienen una luz muy pobre y que se ve que tienen una escenografía muy cerrada y yo creo que en esta serie la cuidaron muy bien los chistes de la serie también estuvieron muy buenos por lo general yo la vi hasta el final porque había momentos muy cómodos que se podían disfrutar los actores secundarios también estuvieron fenomenales cosa que es buena porque se pueden aprovechar así cada capítulo sin tener que aburrirse de una manera tan extensa en el sentido de que a veces yo hasta adelanto los dramas de tan aburrido lo que considero los capítulos donde están los personajes secundarios las actuaciones también estaban muy buenas por lo general especialmente de la protagonista y vamos a lo malo no me gustó la historia lamentablemente es muy irreal o sea hicieron como a la fuerza quererle meter algo a una historia que lamentablemente para nada se puede concibir o sea recuerdos de unos niños que están traumatizados durante más de 20 años por algo que pasó y que no pueden dormir y que no buscaron ayuda en el momento preciso y que por una niña de cinco años ahora dos hermanos van a disputarse encontré muy exagerado que siendo dos jóvenes millonarios y apuestos estén peleando por una secretaria pobre creo que eso no se vio para nadie y que por un por ese recuerdo entonces los dos quieran disputarse por el amor de una flaca porque realmente yo entiendo que las mujeres coreanas tengan obsesión por la delgadez pero una persona tan delgada así yo veo que se siente hasta enfermo pero bueno cuestión de gustos entonces de igual forma y las actuaciones de los los más que actuaciones yo diría en este caso que es la trama que le tocó a los personajes secundarios hubo una pareja que es la segunda secretaria en el drama del protagonista que me gustó más su historia y cómo se desenvolvió su historia de amor dentro de la drama que el mic en la pareja principal porque a mí en lo personal las las personas arrogantes me molestan y el protagonista desde el principio fue muy muy arrogante que él era el sol que tiene un aura maravillosa y la secretaria evidentemente ya estaba cansada de soportar estas groserías y lo encontré de muy mal gusto que ella se enamorara de una persona que tanto la humilló que tanto trabajo la hizo pasar y que tantas olas de su vida le tomó durante nueve años o sea es inconcebible que yo le soporte a una personal taréna nueve años tantas tanto malos ratos tantas insolencias para enamorarme de él en un mes pienso que la historia la hicieron mal en ese sentido de igual manera el rogándole a ella que se casara una y otra vez ella a veces lo rechazaba a veces la aceptaba y se podía se ponía a coquetear con el hermano sea la historia pudieron hacerla mucho mejor porque aunque estuvo bien por lo general las bromas que tenía la serie que más por eso fue que yo la vi la historia se veía muy sosa sea los capítulos donde él intentó conquistarla estaba más o menos bien tenía algo de emoción después que ya los dos se declaran su amor la historia se torna un poco aburrida y ya al final uno sabe que ya se casaron y pasó la serie pero por eso yo decía que las las otras dos historias de amor dentro de la serie estaba mucho mejor porque habían dos que eran muy cómicos y otros dos que estaban un poquito más por decirlo así especiales del tipo arrogante pero pobre que está ahorrando y la otra muchacha inocente que él también le ayuda se enamoran al final creo que se estuvo un poquito mejor entonces en comparación con otras series que yo he visto pienso que me gusta más donde tú puedes encontrar cosas que sí pueden pasar en la historia real yo pienso que la gente se identifica más con cosas que pueden pasar en la vida real que con situaciones en las cuales la quieren exagerar en el mundo de los dramas y la quieren poner como de una forma canzona repetirla una y otra vez yo pienso que en la vida real no hacen eso pero por lo menos el drama es pasable